Hoy es un día distinto. Hoy no vamos a ver celulares, vamos a ver televisores. Hoy Samsung presenta una nueva línea de equipos en el Perú. Ay Dios, me estoy mojando. Se me están regando aquí el parque. Camino a los delfines para el lanzamiento de la nueva línea de televisores de Samsung. Vamos a verlos. Ya estamos llegando al evento de Samsung. Es aquí arriba. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué sorpresa nos tienen los coreanos. Es ambiente de televisores. Estamos ante el modelo de televisores que nos van a presentar. Vamos a sacar unas cuantas conjeturas. Mira qué ligadito es. Está abajo en la tela, pero... Mira. No podemos ver más allá, pero ese es el equipo que nos van a presentar hoy. ¿Qué tiene la tecnología Quantum Dot Display? Según referencias es una imagen un poco distinta. ¿Ya viste el equipo y ya le sacaste la tela? No, todavía no. Vamos a sacar la tela, todavía. No, todavía no. No, no vas a levantar el forro, tío. Están grabados. ¿Como en la juventud? Bueno, gracias. Los televisores Quantum Dot Display están atrás Todos están tapados hasta antes del lanzamiento Todos estamos esperando que suceda el momento Igual se ven algunas pantas siluetas y parece que tienen una buena cantidad de luz Pero toda esa especulación hasta que no lo veamos Vamos a esperarnos un ratito Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí amigos de la prensa, cliente de Samsung Este es un día especial realmente para Samsung Bueno, con ustedes el televisor KS 3000 Televisor SUHD en nuestra línea 2016 Bueno amigos, también tenemos un nuevo invitado, un gran amigo de nosotros Y está acá para hablarnos del diseño El diseño en nuestra teoría ahora sabemos que es frontal Pero también en la parte posterior Y para eso Tenemos un invitado de lujo, él es artista plástico Un fuerte aplauso para Marcelo Wong Bienvenido Marcelo Y es por eso que unió otra de las cosas que buscamos por el mercado privado No solamente a través de colores Pero a través también de la simpleza del volumen y del diseño Pero sin perderla física, como se ve en el estético Muy importante aún donde más se ubicaba Por eso que muchas gracias a esta televisión Samsung Es un UHD TV Porque no solamente se concentra en la televisión En las imágenes y en la tecnología Sino también en el diseño Este es el One Connect Este es el dispositivo que utilizan los Samsung Smart TVs Para conectarse con todos los periféricos Es mucho más pequeño Antes era más o menos de este tamaño Pero ahora lo han reducido a esto En verdad, acá ves todos los inputs En la parte trasera, todas las entradas HDMI Como ves, se insiste en el grosor Y el grosor es una brutalidad Se están llevando uno allá Los gorditos de Marcelo Wong Y los gorditos del blog de Carlos Perú Muy bien, concluye en este momento La presentación de los televisores Quantum 2 Display de Samsung El modelo KS 9000 que lleva al mercado peruano No nos han dicho el precio Pero lo sé, te lo voy a contar en un rato Ah, ya, no voy a rezar Parece ocupado, ¿no? Parece un tipo ocupado Uy, ya No, no te preocupes Yo igual... ¿Te gustó o no? No, no, no Va a ganar el diseño Igual no te lo vas a llevar Gente, si a Beli se le ganan de nuevo hay truco No, no, no 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué mala gente son? Uno que se fuerza trabajando Vamos a hacer una encuesta rápida aquí en el evento de Samsung Preguntando cuál ha sido tu primer televisor Arturo, cuál ha sido tu primer televisor? Uy, ¿qué? ¿El SD? Bueno, el primero es este que te acuerdas Tiene uno con perillas A colores A colores muy negros Pero tenía perillas negros ¿Lo rompieron o lo dejaron en casa? Todavía lo tengo ahí Era como un mueble ¿Los de cuatro patitas? Patas y todo Está bien Mónica de Mamá Culpable ¿Tu primer televisor? Un Telefunke que compró mi papá para el Mundial de España 82 Alucina eso Un Telefunke Sí, me acuerdo Pero bueno, era chiquita Pero era como que Oye, era un televisor ¿Me entiendes? O sea, yo Poco lo que recuerdo Pero sí me acuerdo bien de la marca No sé si Es que la marca Telefunken Habla mucho de De la marca Claro Franco Meli Tu primer televisor 14 pulgadas Panasonic Ah, estamos hablando de 90 y algo ya No, estamos hablando de No me acuerdo cuándo Pero yo me acuerdo de que lo conectaba a mi Super Nintendo en el 92 14 pulgadas UHF por atrás O era ya cable Y era RCA ¿Y era RCA? Claro Claro Claro, sí Sí ¿Cuándo lo rompiste? No, sigue vivo ¿Lo usas o no? No, es el perfil Para nuestro gaming Claro A desenvolver el Max Clay Claro, claro Tal cual Estaba mirando en todo el rato y decía ¿Qué es el rato? No, es el rato de la costada Sí Estaba tan concentrado tomando fotos de todo Estamos grabando en vivo para mi canal de YouTube ¡Qué buena! A ver, cuéntame ¿Y algún día más invitar o no? ¿Ya estás acá? O por Dios, hola Escúchame, ¿cuál fue tu primer televisor? ¿Te acuerdas? Ay, sí Me acuerdo No me acuerdo de la marca No, no, no No me la puedes decir tampoco Me acuerdo que era blanco y negro Blanco y negro lo compré con mi plátano de luz Yo solito con mis ahorros Lo que te explotaba de niña cuando, claro Con mis ahorros Cuando eras abusada de menor Claro Me compré el primer televisor en blanco y negro Lo amé Era todo cuerpón, ¿no? Todo chiquito Pero yo orgullosísima de mi televisor Blanco y negro Está bien ¿Le van a dar uno o no? Estoy luchando Bueno, he mandado mis tweets Es como tweets sacados Pero no, pues ¿Cuánto se vio les tienes aquí? No sé, es trofe medio millón Un poquito menos No sé, es menos Me lo he traído un poquito menos Está bien, está bien ¿Qué opinión? ¿Por qué crees que yo gano? No sé ¿Por qué será? Es un Eli No, ¿por qué será? Es un Eli, Franco, en Eli No, perdóname En Eli ganamos todos No, es excepción de la regla Tú no te quejes, tú no te quejes En Eli ganamos todos Ya, mira Igual es una fotito Una foto, ¿no? Una foto Ahora podemos seguir peleando Ya, claro Ahora sí Ya, ya ¿Qué pasó? Todos ganamos en Eli Favorito y retuite Ahorita de algún tweet mía ¿Ah? Favorito, por favor Favorito y retuite Ahorita de algún tweet mía ¿Cuál? Cualquiera Si quieres ¿Qué cosa? Que le des favorito y retuite A todos mis 83 tweets Vamos a retuitear lo de Franco Meli ¿A ver dónde estás? No, yo estoy haciendo que le des favorito Para darle favorito y retuite a suscribir para que vean un televisor Amigo, compadre Búscate un búscate un búscate un tío Amigo, compadre A ver, ¿cuál? Pero hay que ver el usuario, pe Ya, ahí está Ganador Poquito, poquito Oh, oh Cofé, cofé 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Franco Meli está usando mi cuenta de Twitter para darle Fabi retuite a todo, ¿eh? ¿Y el Mickey Mouse? Ahí está, ahí está, ahí está ese, ¿eh? Este, este Ese está haciendo certificado en video que Franco Meli está usando mi cuenta de Twitter para darle... No, pero solamente un Twitter Y a los de Perú Smart, todavía el conchudo Y si gana, te va a regalar el cable Y si gana, te va a regalar el cable Y si gana, me va a regalar el One Connect, va a dar Te va a regalar el cable, ¿no? Va a regalar la cajita que está ahí abajo, va a dar, es muy chiquitita Este... Los inscritos ven a ver este... Nos invita a su casa a ver su flamante televisor ¿Cuál ha sido el primer televisor que tuvo Bruno Ortiz Viso? En mi caso, el primero que me compré ¿El primero que tuviste y el primero que te compraste? El primero que me acuerdo de mi casa, era un... No me acuerdo la marca, pero era una que tenía caja tipo de madera Ah, ok O sea, cuando no era el granazo Sí, 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 los muebles Pero era una de 14, no, no era un portátil Ah, ok Pero tenía como que el acabado de madera atrás con selector Y cuando no te veías, no podías sintonizar Agarrabas tu desarmador de precisión Abrías tu portita y empezabas a hacer el track y mandóla así Claro, lo ponte un chiquito Claro, entonces atrás tenías por la antena de Conejo Para sintonizar el 33 de esa época ¿Y el que compraste primero? El primero que me compré fue un Panasonic Es decir, de 5 pulgadas Esos plomos, botones Con mi primera gratis de nombre Ya no sabes cómo Pesado Abrí para meterlo a mi casa Pesado, pesado Yo te quedo con tu cámara y sales tú No voy a salir, qué pesados Las personas que han ganado Que pesado Agarramos la de boga así sale Aquí tengo la obra de la otra persona Se lleva En el Twitter aparece como PeguSmart No les dije No les dije No, yo no pulí No les digo Usó mi Twitter y ganó ¿Viste? Usó mi Twitter y ganó A ver, el segundo ganador Más grande la tele Yo no conozco Se llama Jesús Vélez Y el Twitter está como Arroba GNDN Qué gusto Me da aplausos para Jesús Por favor Fotito, fotito Ya lo pedí hasta acá Están poniendo para su programa Arroba IPUsers ¿Dónde está José Lava? Con mi Twitter ganaste Con mi Twitter ganaste Bueno, pero si me ha quitado la mía Pero es malo Bueno, puedo hacer mi cargo Aquí no Mira eso Que como bueno justo ¿No es justo o qué? ¿No es justo o qué? O sea, viene Me salen Desde que le hablan Me están salando Ahora sí Hay más relaciones públicas ¿Tú página? Tecnopatas.com Ahí está, ya saben Ahí está su cherry Va a salir el pii.com No va a salir Esto no va a salir Contra los pronósticos malévolos De mis colegas Contra los pronósticos malévolos De todos mis colegas Contra todos aquellos ¿Ganaste? Todo el mundo me chace ¿Ah? Ahora no Que digan o ganan Que digan ahora algo ¿Quién no diga? ¿Este es? ¿Este es? Soy inocente ¿Qué? ¿Sompera? 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 Está hasta la hueva ¿Qué queréis? Yo lo he visto Soy testigo de que la ha respeto ¿Todos? ¿Todos somos? Mirá Testigo, 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 testigo Bogata testigo Bruno Artista testigo Todos están testigos Van a tener que caminar resnudo Y lo vas a olvidar ¿Qué pasa? Lo van a rebajar a Redactor Junior En Perú Smart